Sequerimiento de personal, convocatoria externa para consultores individuales de línea. El Gobierno Autónomo Municipal de San Benito convoca a los profesionales interesados a presentarse al concurso de méritos para optar por los siguientes cargos. En cumplimiento del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, se quiere incorporar a su equipo de trabajo el siguiente personal. Sector Salud Biomédico Centro de Salud San Benito Auxiliar en Enfermería COVID Centro de Salud San Benito Los interesados deben desecabar los términos de referencia a partir de la fecha en Recursos Humanos del Gobierno Autónomo Municipal de San Benito, en base al cual deben de presentar su cusículum documentado acompañado de una nota dirigida al señor alcalde Jamil Rodríguez Claros, indicando su pretensión salarial y el cargo al que postulan. Los postulantes deben de presentar su hoja de vida documentada en sobrecesado hasta el día jueves 19 de enero hasta horas 10 de la mañana del 2023 en Secretaría de la Institución. Consultas al teléfono 457-9146. Nota. No se devolverá la documentación presentada. Nota. No se devolverá la documentación presentada. Nota. No se devolverá la documentación presentada.